Dos décadas después, Ben Affleck y J.Lo por fin se casaron. Durante el mes de abril, la pareja de famosos causó polémica, pues anunciaron que se habían comprometido por segunda vez. En un video enviado a los fanáticos, vemos a Jennifer sonriendo y con los ojos llorosos, mientras muestra el hermoso anillo de compromiso en su dedo. Luego comenta «Eres perfecto». Después del compromiso, una fuente cercana a J.Lo le dijo a una cadena de televisión que la cantante estaba extasiada y no podía esperar para ser su esposa, y agregó «Ella cree que es amor verdadero y que estaba destinado a hacerlo». La propuesta ocurrió mientras Jennifer López tomaba un relajante baño de burbujas, y ese fue el momento en que Affleck decidió arrodillarse. «Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando, al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo», compartió. «Me quedé literalmente sin palabras y él dijo, ¿eso es un sí?» «Dije sí, por supuesto que es un sí. Solo una tranquila noche de sábado en casa, dos personas prometiendo estar siempre ahí el uno para el otro», escribió Jennifer. «Dos personas muy afortunadas que tuvieron una segunda oportunidad en el amor verdadero». Recordemos que la unión de Ben y Jennifer tiene años de historia, pues las estrellas se conocieron en el 2003 durante el rodaje de la película «Giggly» y estuvieron a punto de casarse después de que se comprometieron por primera vez en noviembre del mismo año. Pero para la sorpresa de todos, Ben y Jen cancelaron su compromiso en enero del 2004. Y es que casi dos décadas después, Ben Affleck y Jennifer López lograron tener su cuento de hadas el 16 de julio del 2022. Se casaron en Las Vegas durante una pequeña ceremonia frente a sus hijos de matrimonios anteriores, meses después de que se comprometieron por segunda vez. La actriz dijo que usó un vestido de una película antigua y que Ben usó un jacket de su armario mientras leían sus propios votos e intercambiaban los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas. Yellow la llamó «la mejor boda posible que pudieron haber imaginado». «La mejor noche de nuestras vidas», agregó. «Gracias a la capilla Little White Wedding por permitirme usar la sala de descanso para cambiarme mientras Ben se cambiaba en el baño de hombres». Tenían razón cuando dijeron «todo lo que necesitas es amor», escribió. «Estamos muy agradecidos de tener eso en abundancia. Una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida que nunca hemos tenido más razones para esperar». Y continuó. «Quédense lo suficiente y tal vez encuentren el mejor momento de su vida en un recorrido en Las Vegas a las 12 y media de la mañana en el túnel del amor, con sus hijos y la persona que siempre desearon. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas y vale la pena esperar». Finalmente, JLo, quien pidió tomar el apellido de Ben en su licencia de matrimonio, firmó su boletín informativo «Con amor, señora Jennifer Lynn Affleck». «Estamos muy emocionados por las buenas noticias entre Ben y JLo. ¿Ustedes qué piensan respecto a esta unión después de tantos años?». No olviden seguirnos en las redes de HexaGuadalajara 101.1. Yo soy Maris Reinaga, ¡hasta luego!